...Durán, o como muchos costarricenses lo conocen como el hospital de leprosos. Hace un ratito que pasé se escuchó que tronaron la puerta. Pero de ese que te congela las manos y es porque estamos nada más y nada menos en la morgue. La vibra se siente horrible. Ufa, ¿qué fue eso? Nos encontramos en el famosísimo sanatorio Durán. O como muchos costarricenses lo conocen como el hospital de leprosos. Un lugar muy místico, un lugar que encierra muchas historias. Lo que más nos asombra de este lugar es que fue fundado allá por 1915, pero se abrió hasta 1918 para el uso. Pero lo interesante aquí es que el hospital originalmente se había construido para poder tratar la tuberculosis. Debido a que en el área de Cartago, que es donde se localiza, estuvo a cargo del ingeniero Durán. El cual, pues, en honor al esfuerzo que él puso dentro de este establecimiento, se le renombró. Porque al principio se llamaba Sanatorio Carit. Un sanatorio muy místico. Tenemos que ver si son ciertas las leyendas que cuentan de que acá se aparecen las antiguas monjas. Vamos a investigarlo, así que acompáñenme en esta nueva aventura. Antes de comenzar con este video, queremos agradecer al sponsor del mismo, el cual es Tabernacle Store. El cual tiene una variedad de camisas que están... Están chileras, como la que andamos roqueando en este momento. Buenísima. Gracias Tabernacle Store por la camisita. Y si ustedes utilizan el código Jesus Connection, van a tener un 15% en su compra. Así que, recuerden, están perronas para que ustedes se lleven la suya. Vamos a continuar con el recorrido. Ahora nos encontramos en un lugar muy peculiar. El lugar más amigable, podría decir yo, de todo el sanatorio. El cual es el pabellón de los niños. En este pabellón se encontraban todos los niños que venían a este sanatorio por diversos motivos. Ya sea que vinieran por enfermedades de tuberculosis o incluso que vinieran por lepra. Aquí, en este lugar, se caracteriza mucho porque está dando directamente a los campos. Está dando directamente al área donde se encuentran los principales campos. Tiene ventanales enormes, los cuales se utilizaban para poder colocar camillas, para poder colocar a todos los niños que venían por esta zona. Incluso en la parte de atrás, cabalda hacia la montaña. Tiene toda la parte verde. Pero acá se cuenta que es donde hay más apariciones. Y las apariciones son de niños pequeños. Se cuenta mucho que dice que pasan niños corriendo en toda esta zona. Que a veces se pueden ver siluetas de niños que van pasando. Incluso acá, si se dan cuenta, hay una puerta totalmente de metal. Solamente tiene dos rejillas. Está muy loco esto. Tiene su pasador. La verdad, no me quiero imaginar qué tipo de cosas se encerraban ahí. La bóveda que se miraba allá enfrente de la pared. Tiene algo peculiar y es que todas las ventanas están tapadas. Sellaron completamente las ventanas. Es impresionante. No sabemos por qué están tapadas las ventanas. Incluso hay una vibra extraña. Hay una vibra terrorífica, se puede decir, en cierto punto. En ese cuarto. Ese es el cuarto que se siente extraño. Hace un ratito que pasé, se escuchó que tronaron la puerta. No sé si fue por el viento. Ahí se puede alcanzar a ver un poquito. La verdad que sí está tétrico. Y hablemos del tema polémico de este video, el cual es la lepra. ¿Pero qué es la lepra? La lepra es una enfermedad cutánea que te va desgarrando, va comiéndose tu piel poco a poco, hasta incluso perder extremidades, perder nariz, perder partes de la cabeza. Una enfermedad que viene desde hace 6.000 años en la tierra. Incluso se encuentran registros en la Biblia de lepra. Este sanatorio, en el cual nos encontramos en este momento, vio pasar a muchas personas con lepra. Personas que venían en estado crítico. Personas que venían ya con una situación terminal. En Costa Rica, el primer caso de lepra se dio en el año 1743. Se imaginan esa época. No había muchos recursos para poderla tratar. Estaba como una enfermedad peligrosa en ese entonces. Aunque la lepra es muy poco contagiosa. Pero en ese entonces no se tenían las herramientas para poderla tratar. Se imaginan que llegaras con lepra y no supieran qué hacer. Prácticamente estás esperando tu muerte. Por eso el gobernador de Cartago hizo una propuesta para poder crear el primer pueblo para los leprosos. En el cual se intentaba poder aislar a todas las personas leprosas de esa época. El pueblo se conocía como el pueblo de Lazareto o San Lázaro. Debido a las constantes demandas que exigía esta enfermedad en ese entonces. Quiero llevarlos a una zona en la cual el ambiente cambia totalmente. A mí se me irisó la piel la primera vez que pasé por ahí. Pero quiero mostrárselos. Quiero que ustedes también lo vean. No les voy a decir más. Vamos. Me encuentro en el lugar que les contaba anteriormente. La vibra cambió totalmente. Se me irisó la piel. El clima se puso feo. Se puso lluvioso. Está haciendo un frío. Pero de ese que te congela las manos. Y es porque estamos nada más y nada menos en la morgue. La verdad que aquí es una vibra horrible, horrible, horrible. Cada ruidito. Cada cosa que va pasando. Se va sintiendo ufa. En el cuerpo yo siento una sensación horrible. Siento como tristeza. Mucha tristeza. Hasta los ojos se me pusieron un poco vidriosos. Se siente el dolor en esta parte. Pero se siente en esta área bastante. Incluso tenemos una área que está totalmente cerrada. Incluso el paso acá está prohibido. Ya no puede pasar la gente para acá. Es oscuro, oscuro, oscuro. Voy a intentar aclararlo. Ni aún aclarando. Hay doble malla. No sé qué tipo de cosas habrán allá adentro que hayan prohibido el paso. Dice edificios en restauración. Pero la verdad, la vibra. Se siente horrible. Ufa, ¿qué fue eso? ¿Lo escucharon? Acaba de tronar esa parte ahí. No me lo creo, no me lo creo. Acaba de tronar esta parte de acá. No hay nadie arriba. No hay ninguna persona trabajando. No hay absolutamente nada. Pero acá arriba acaba de tronar. Se los juro. Acaba de tronar horrible. Como que alguien pasó arriba. Y no está soplando un viento para que pueda mover la estructura. He andado por todo acá. Y no. Con el respeto que se merece este lugar. Prefiero mejor irme a otro lugar. Y evitar cualquier percance que pueda pasar en esta parte. Así que ya estando aquí en el exterior. Luego de aquella experiencia que estuvo horrible. La verdad, aún sigo pensando que no fue el viento lo que tronó. Estamos en el área exterior. La cual es un área totalmente hermosa completamente. Praderas, sembradillos. Todo alrededor del sanatorio. Incluso hay un área de bosque que está aquí atrás. Que tiene área para poder comer. Para poder estar ahí. Pero el área que vamos a ir es la última. Es la más aislada de todas. Hay caras pintadas. Está grafiteado. Grafiteado. Muchas personas venían a hacer grafitis aquí cuando estaba abierto. Y algo que sí está muy tétrico. Es que esta zona se utilizaba mucho para hacer rituales satánicos. Debido a la misticidad. A lo paranormal que rodea esta zona. Incluso en la parte de atrás. Se encuentra todo cerrado. Hay láminas. Hay redesías. Por todo el alrededor del lugar. No se puede accesar. Hay un sótano abajo que también está totalmente cerrado. Completamente lleno de grafitis. Hay grafitis X. Pero hay otros un poco más extraños. Como de alguna secta. O algo por el estilo. No sabemos de qué sea. Pero todo está cerrado. No se puede ingresar. Y es de esta manera que terminamos nuestro recorrido en el sanatorio Durán. Un lugar muy místico. Un lugar con mucha historia. Pero nosotros nos miramos en otro lado de Costa Rica muy pronto. Así que suscríbase al canal. Comente si en su país hay algún lugar como el sanatorio Durán. Con muchas historias de terror. No sé. Así que déjalo en los comentarios. Yo fui Jesus. Y guachateánsela. Y guachateánsela.